Vaya, este bonito short se lo lleva para la mujer primera que venga hasta acá y me traiga nada más y nada menos que... ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Ven aquel palo de jocote? Sí, vaya, la que me traiga una solitaria primero. ¡Permiso! 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 Gracias. ¡Vaya! ¡Ey, de Luigi, mire, bebé! ¡De Luigi! ¡Vamos a ver a las mujeres también! ¡Vaya, mujeres también, pues! ¡Mujeres también! ¡Mujeres, mujeres! ¡Saca, sola, sola! ¡Saca, sola! ¡Ey, está chiva! ¡Como lo que le gustan! ¡Mario, Mario! ¡Como lo que le gustan a Sugar, mire! ¡Mira! 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 ¡Vaya, pues, una de... una de Mario, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Digo, una de Blue, una de Blue. ¡Vaya, vaya! ¡Mujer o hombre! ¡Que! ¡Mira! 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 ¡Dios! ¡No hay nada! ¡No, no, muerde! ¡No, muerde! ¡Son cariñosos! ¡¿Qué vende? ¿Qué vende? ¡Mango pierdo! ya lo pagaste se lo gana la garza no anda dinero yo a un carro me fui a meter a buscar una cora fíenmelo, fíenmelo a su carro si no compraron para el año, nada más que alegro va a llevar la pati que la señora se gustó más cuando digamos nosotros ven abiertos, quien se rompe ya abiertos hijos, si van a correr si ve el gran mostrón de julio en carrera vaya, una de mayo vaya, una para mujer, vamos a separar una mujer y una de hombre, porque son dos vaya para la primera mujer para la primera mujer para la primera mujer que se mete la pila no importa, yo dije que se metiera la besi se la lleva la besi se la lleva vaya, hombre de mario es al meterse, no mojarse para la mujer, para hombre nomás vaya, hombre de mario para el primer hombre que que quería puede negociarla después para el primer hombre que le dé un beso lo llano en la boca se lo dio se lo dio no, a un lado se lo dio a un lado se lo dio no se lo dio no se lo dio no se lo dio no, no se lo dio no se lo dio no se lo dio no a a jajaja jajaja ¿Sabes cómo la vio? Como aquel pobrecito que lo pegaba entre todos. ¡Pobrecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Luigi es mujer! ¿Se hace va? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Luigi es mujer! ¡Para la primera chica! ¡Para la primera chica! ¡Sí! ¡Que venga hasta acá y me traiga nada más y nada menos que una flor! ¡No importa que cual sea! ¡Afuera, Ives! ¡Correle! ¡Apára, Ives! ¡Ay, no haces, capo! ¡Es flor! ¡Es flor! ¡Es flor, Zamora! ¡Ya ganó la AVI! ¡Ah, está una flor! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Está muy bonita, gracias! ¡Vaya! ¡Esta bonita camisa que dice en español, dígale, por favor, que dice... ¡Ella es mía! 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 ¡Y marca la Yane! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Qué bonito lo que dice! ¡Ajá! ¡Para el primer hombre! ¡Hombre! ¡Ajá! ¡Ah, porque es para hombres! ¡Ay, no! ¡En algunos casos puede ser para mujer también, verdad! ¡Pero digamos que estamos aquí en lo correcto y es para hombres, va! ¡Porque dice chismay! ¡Vaya! ¡Para el primer hombre! ¡Qué! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Y! ¡No, bicho no quiero abrazos! ¡Vaya! ¡Para el primer hombre que agarre estas solitarias! ¡Y que se las tome por completo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Es seco! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Jajaja! ¡No la... ¡Jajaja! ¡Hasta la cocina! ¡Votaron a favor! ¡Ey, seco! ¿Qué le pasó ahí con... ¡Van, imá, los locos! ¡Ele metieron en medio! ¡Jajaja! ¡Es que está ahí hoy, quieren jugar! ¡Vaya a hacer la gana! ¡Van, la garza! ¡Ahí va a ponerse a la par de la... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cama de las casas! ¡Cama de las casas! ¡Talla 15! ¿Quién se la... ¿Quiere ganar? ¡Esto es como para la... ¡Ahora se la damos a la mexicana en solo! ¡Ah! ¡Sí! ¿Pero quién más la va a poner? ¡Esto es como la Gladys! ¿Solo le puede quedar a la mexicana en la patio en la Gladys? ¡Sí! ¡La paty y cuatro me dan después! ¡Esto es como para la rana! ¡Ajá! ¿O quieren ganársela por un familiar? ¡No! ¡No! ¿O quieren ganársela por la mexicana? ¡Pues vaya! ¡Vaya! ¡Sí, vaya! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Vaya! ¡Para la primera chica, mujer! ¡Vamos, chica! ¡Femenina! ¡De la raza femenina! ¡Que... ¡Venga acá! ¡Con un mortelio reviente! ¡Viva! ¡Ya, iba a caras el chabruti! ¡Ya ha sacado! ¡No, tiene llave! ¡No, tiene llave! ¡No, cámara! ¡Tiene llave! ¡Traiga la llave! ¡Mira, hasta la llave te amaba bien! ¡Ah, no lo sabe! ¡Tiene que la deje! ¡Traiga la madera! ¡Ese, gata la llave! ¡Esa, ve! ¡La boca, la chava! ¡Cara del fuego! ¡Dentro del fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya trae ese sendero y todo! ¡No, no! ¡Ahí hay llave! ¡Fue! ¡Cómo se quita ya! ¡Bicha! ¡No, no le digas! ¡No le digas! ¡Bicha! ¡Espuen para dentro! ¡No, bicha! ¡Besa! ¡No, no! ¡Tiene que levantar un poquito! ¡Perdón! ¡Ela llave! ¡Cuál es! ¡Delante! ¿Y esa ahí? ¡Ferran ahí donde vamos a dejar mejor el detallito! ¡No, no, no, no! ¡En la bolsa negra! ¡En la bolsa negra! ¡En la bolsa negra! ¡Hasta se va a confundir! ¿Será yo o va a decirlo o qué? ¡Ahí va! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡No, muero, muero! ¡No, muero, muero! ¡La Yoana, yoana, la Yoana, la Yoana, la Yoana, la Yoana, la Yoana! ¡Ay, Yoana, hija! ¡Mona, mona, apúrese, mona! ¿Quién, quién? ¿Quién primero, quién primero? ¿Quién primero? ¿Aquella, aquella? ¿Quién la tiró? para su hermana hasta maría y mira yo vaya yo sí porque estoy haciendo ejercicio una camisa para hombre necesitamos esta bonita camisa para hombre que dice me gusta ahora me gusta el like dice un most que dice aquí usted los dos dos que top